¿Qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Recordemos hoy a Margarita Isabel. Joven periodista, activista y actriz entusiasta que pisó los foros de una telenovela gracias a la invitación de la productora Irene Sabido en la historia Caminemos, donde dio vida a una orientadora comprometida con la juventud. Hay cosas que no se pueden disimular y esa mujer estaba exactamente en el límite del dolor. La aliada de Leonora en Cuna de Lobos participó en éxitos como Teresa o El Pecado de Oyuki y con su peculiar estilo y personalidad creó un estilo propio al actuar. Su hijo nunca se casó conmigo, pero tenemos una hija, su nieta señora. Saluda a tu abuelita hija. No es verdad, eso no es verdad. Sí lo es, desgraciadamente lo es. Madre del también actor Mario Iván Martínez, supo interpretar maternales personajes que dejaron huella como la abnegada soledad de confidentes de secundarias. La reprimida Carmela de la madrastra hasta la combinación de astucia y picardía que caracterizó a Alejandra en Amarte es mi pecado. Pues hubieras escogido otro disfraz, ¿no? Porque de veras para ir de bruja no necesitabas disfrazarte. Su personalidad logró entrañables ocurrencias como Otilia en Mundo de Fieras o Palabra de Mujer, las que fueran sus últimas participaciones dentro del mundo de la telenovela. Genial, Margarita Isabel. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en nuestro próximo Estrellas de Telenovela. ¡Gracias! ¡Gracias!